México es un país tan vasto como sorprendente, lleno de maravillas naturales, culturales e históricas. ¿Te imaginas todo lo que aún no conoces de este increíble país? Hoy vamos a descubrir por qué México es tan lindo y querido en el mundo entero. México, un país diverso. México se caracteriza por ser un verdadero mosaico de paisajes y ecosistemas que le confieren una belleza inigualable. Desde majestuosos volcanes cubiertos de nieve hasta áridos desiertos que se extienden hasta donde alcanza la vista, México ofrece una increíble diversidad geográfica que lo convierte en un paraíso natural. Además, los bosques tropicales con su exuberante vegetación y su fauna vibrante, contrastan con las playas de aguas cristalinas que bordean sus costas. Esta riqueza de paisajes hace de México un destino ineludible para los amantes de la naturaleza, quienes pueden encontrar aquí escenarios tan diversos como los sueños que puedan tener. Cada rincón del país guarda secretos naturales por descubrir, desde los mágicos pueblos enclavados en montañas hasta las zonas costeras llenas de vida marina. Datos geográficos Ubicado estratégicamente en el continente americano, México se extiende a lo largo de América del Norte, conectando culturas y ecosistemas únicos que lo dotan de una gran importancia geopolítica y ecológica. Con una frontera extensa que comparte con los Estados Unidos al norte y otras regiones como Belice y Guatemala al sur, México actúa como un puente natural entre Norteamérica y Centroamérica. Su vasto territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados incluye no solo una impresionante variedad de ecosistemas, sino también una riqueza histórica y cultural que lo hace singular. Con una población de más de 130 millones de habitantes, que lo posiciona como uno de los países más poblados de América, México es un centro vital de actividad económica, social y cultural en la región. Su diversidad geográfica también implica una gran variedad de climas y regiones, desde los fértiles valles agrícolas del centro hasta los desiertos del norte, cada uno con su propio atractivo y potencial. Megadiversidad México está orgullosamente catalogado como uno de los pocos países megadiversos del planeta, un título reservado para aquellos territorios que albergan una gran proporción de la biodiversidad mundial. Con más de 11.000 kilómetros de litoral que abrazan dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, el país se convierte en un punto de encuentro para miles de especies marinas y terrestres. Desde las cristalinas aguas de la península de Yucatán, hogar de los misteriosos y místicos cenotes que forman parte de una vasta red de ríos subterráneos, hasta las profundas gargantas del Cañón del Sumidero en Chiapas, cada paisaje ofrece una experiencia única para quienes lo visitan. En el extremo norte, el desierto de Sonora el más biodiverso del mundo, alberga más de 300 especies de cactus, mostrando la capacidad de adaptación de la vida incluso en las condiciones más extremas. Esta megadiversidad no solo es un tesoro natural sino que también es parte integral de la identidad de México, reflejando la interacción milenaria entre su gente y el entorno natural. Ciudad de México La Ciudad de México, corazón palpitante del país, es mucho más que una metrópolis, es un reflejo de la historia, la cultura y la modernidad de México. Con más de 22 millones de habitantes en su área metropolitana, se erige como una de las ciudades más pobladas y vibrantes del mundo. Fundada en 1325 por los mexicas, sobre lo que fuera el lago de Texcoco, esta urbe ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde ser la capital del gran imperio mexica pasando por ser el centro del virreinato de la nueva España, hasta convertirse en el núcleo político, económico y cultural de la nación. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un auténtico museo al aire libre. Caminando por sus calles, uno se topa con imponentes edificios coloniales como la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, con vestigios prehispánicos como el Templo Mayor que nos transportan al esplendor de Tenochtitlán. Si estás disfrutando el video, recuerda que puedes ayudarnos dando un me gusta. Con tu aporte, seguiremos trayendo más videos alrededor del planeta solo en Air Travel. Un país multicultural México es un verdadero crisol de culturas, un lugar donde las tradiciones ancestrales conviven con la modernidad. Esta diversidad cultural es uno de los mayores tesoros y se refleja no solo en su arte, música y gastronomía, sino también en su pluralidad lingüística. Con 69 lenguas indígenas en uso junto con el español, México es uno de los países con mayor riqueza lingüística del mundo. Esta multiplicidad de lenguas es un testimonio vivo de las civilizaciones que florecieron en su territorio mucho antes de la llegada de los europeos. La civilización Azteca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, dejó su huella con imponentes cabezas colosales y avances en la astronomía y la escritura. Los mayas con sus complejos sistemas de escritura y su arquitectura monumental, continúan sorprendiendo al mundo con sus misteriosas ciudades como Chichen Itza y Uxbal. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México creando una civilización que a través de su capital Tenochtitlán, marcó un antes y un después en la historia de la región. Hoy en día, estas culturas siguen vivas en los pueblos indígenas que mantienen sus costumbres, lenguas y creencias, haciendo de México un país donde el pasado y el presente convergen de manera única. Lugares emblemáticos México es un país que brilla por su patrimonio arquitectónico y natural, lleno de lugares emblemáticos que cuentan historias a través de los siglos. San Miguel de Allende, con sus calles empedradas y su arquitectura barroca, es un ejemplo perfecto del esplendor colonial. Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad es un testimonio viviente del arte y la cultura que florecieron en el México virreinal. Puebla, con sus majestuosas iglesias y su icónica talavera, ofrece un viaje a través de la rica tradición arquitectónica del país, destacando su relevancia histórica y cultural. Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera, se ha convertido en un refugio para aquellos que buscan tranquilidad, rodeados de hermosos jardines y palacios históricos. En el estado de Hidalgo, se encuentran joyas arquitectónicas como el acueducto del padre Tembleque, un ingenio hidráulico que destaca por su grandeza y precisión. Cada uno de estos lugares ofrece una ventana al pasado y una oportunidad de conectar con la esencia más auténtica de México, donde la historia y la naturaleza se entrelazan en perfecta armonía. Gastronomía Patrimonio de la Humanidad La gastronomía mexicana es mucho más que una simple comida, es una expresión cultural que ha sido transmitida de generación en generación y es considerada una de las más diversas y deliciosas del mundo. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la cocina mexicana se distingue por su uso de ingredientes ancestrales, muchos de ellos originarios de Mesoamérica como el maíz, chile, los fíjoles y el cacao. Estos ingredientes básicos se combinan en una infinidad de platos que varían según la región, pero que comparten un sabor y una tradición inconfundibles. Desde los tacos que van desde los clásicos de carne asada hasta las versiones más exóticas como los de chapulines, hasta los tamales que cuentan con cientos de variedades, la comida mexicana es una celebración de sabores. Platos icónicos como el mole, con sus complejas capas de sabor o los chiles en nogada, un platillo que simboliza la independencia de México. Son ejemplos de la sofisticación y creatividad culinaria del país. Pero la comida mexicana no solo satisface el paladar, también cuenta historias, ya que cada plato está impregnado de tradiciones, rituales y un profundo respeto por la tierra y los ingredientes que ofrece. ¿Cuál de todos los secretos de México te ha dejado más sorprendido? Déjame saber en los comentarios qué te pareció más interesante o si conoces algún otro dato que valga la pena destacar. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestro próximo video sobre el país más afortunado y estratégicamente mejor ubicado del mundo. Hasta la próxima.